Sí, esta mañana pues vimos el llamado que ustedes precisamente hicieron a través de Enlace Radio y la verdad pues nos conmovió muchísimo y en cierta forma pues es un llamado a toda la comunidad Barranca Bermeja para que nos unamos, nos unamos ya que pues los entes gubernamentales de pronto no están ahí pero queremos ayudarle a esa persona, él no es ningún animal, es un ser humano como cualquier otro que tiene un problema bueno, bendito sea mi Dios, pero ya gracias a Dios esta mañana una señora nos donó medio bulto de cemento ella es del barrio María Eugenia, a quien le damos un saludo, la señora Eliana, muchísimas gracias y así es el llamado a las empresas, nosotros estamos dispuestos a hacer un show en la empresa que nos apoye entonces la empresa que nos quiera apoyar, así sea donando cemento, ladrillo, la señora dice que necesita una ventana y una puerta para poder acondicionar el sitio al muchacho y de paso pues también estamos haciendo el llamado a toda la comunidad los empresarios que nos quieran apoyar, él no es un animal, yo repito eso, no me cansaré de decirlo es una persona, un ser humano y merece estar en mejores condiciones